¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenos a nivel! ¡D Tilión! ¡Vamos! ¡Duos y ¡Nos vemos! ¡de fuego en advantage grootado, ¡Suscríbete a nuestro! ¡Vamos! Ya, jodida. Puta, tengo que saber cuándo es que me puedo escapar. O cuándo es que tiene que hacer una decisión. Puta madre, me toca con japonés. O al menos nadie nombre japonés. Esto va a ser una mierda. A ver, Jaco. No jodas, Jaco. No jodas. No jodas. No jodas. Twardés. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puta madre! ¡No estaba listo para eso! ¡No estaba listo para eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Go! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estás bien! ¡Suscríbete! Solo sé que Yako usa bastantes... Bastantes minions para luchar, o sea que mejor me debajo primero, Pero aparte eso no se mucho de ella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 el sol Dios mío yo soy mi bordo, yo soy un bordo ¡Oh! ¡Qué champagón! ¡Puta! ¡Qué suerte! Me gusta el hecho de que te la han muestrado. Ahora tiene... Ahora tiene... ¡Gracias por ver el video!